Esto es Ley Producciones, muy bien ya estamos de vuelta No había podido subir mis videos porque tengo un problema en este momento Pero eso no significa que no seguiré haciendo videos Al contrario, haré más videos y serán mucho muy entretenidos Mucho más entretenidos que antes Y voy a acabar lo que sería infección Creo que ya nada más es la penúltima Y la última y ya Bueno, les digo que todavía tendremos muchas sorpresas aquí en Ley Producciones Hay muchas cosas nuevas que ya se están programando Por ejemplo, acabo de comprar algo nuevo con lo que voy a jugar en mi PC Muy bien, permítanme Bueno, tal vez no se alcanza a ver Muy bien, casi nada Muy bien, pero esto es de Microsoft Es como, esto va conectado a mi computadora Y esto me ayudará a hacer otro tipo de machinimas en la computadora Bueno, se despide diciendo que Ah, pues